Y sigo la mata dando y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, para decirte que sin ti me muero Y quiero que todo el mundo se entere que para mi no existen fronteras, y que me muevo para donde quiera Porque de algunas personas yo no le conozco ni la ley, ni piensan y dicen y sin secretes Que solo soy un pobre perdedor, pero que no me interesa porque tengo a mi familia y tengo un corazón Y no sé que es igual que es muy feliz, y soy feliz, todo viene y todo el mes, y esto no me importa Pues solo viene para decirte que yo te quiero, y que me gusta cantar y cantar y cantar Y aquí nada solamente yo no tiene el círculo de sol Y eso me basta para decirte que te quiero, y eso me basta para decirte que te quiero y que te quiero Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero Y eso me basta para decirte que te quiero Y eso me basta para decirte que sin ti me desespero Solo besarte quisiera, 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 quisiera Y antes de morir te quiero decirte que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Porque si me mata nada, porque si me mata nada, porque si me mata nada, porque si me mata nada Y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, te quiero y que te quiero Y que te quiere que sin ti me desespero Si me mata nada, porque si me mata nada, porque si me mata nada, porque si me mata nada Y yo te estoy esperando para decirte que te quiero, que te quiero y que te quiero Y que te quiere que sin ti me desespero Qué lindos ojos tiene mi chapa, como relumbras cuando me ves. Son negros negros como la noche, y tan serenos como mi fe. Esos ojitos son mi esperanza, no me los sientes nunca, señor. No me los grites Diosito Santo, porque sin ellos muero de amor. No me los grites Diosito Santo, porque sin ellos muero de amor. No necesito que me digas que me quieres porque ya no sé, porque mi amor me mira así también sé. Que piensas en mí cada vez que me voy, y cuando no eres tú y me esperas. Porque sabes que tengo que regresar contigo, porque me gusta estar contigo. Como me gusta cantar, 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 en la guitarra solamente yo me sé que el círculo del sol. Eso me basta para decirte que te quiero, eso me basta para decirte que te quiero, eso me basta para decirte que sin ti me desespero.